Música Mi novia, yo vivo enamorado Te quiero, tú es mi corazón Mi novia, feliz por contigo Soy mi pena cuando me vas a ver Si quiero tu amor, ¿cuánto sería para mí mentir? Porque tu vida está aquí en mí Mi dueño serás de mi amor Gritaré por mi novia Porque tu vida te quiero, y tu amor ya es toda mi ilusión Música Por ti, mi novia, vivo enamorado Porque te quiero, tu voz, mi corazón Por ti, mi novia, voy a estar contigo Mi pena cuando llegaste tu vida Te quiero con amor, falsa sería para mí mentir Porque tu vida está aquí en mí Dueño serás de mi amor, cuidaré por mi novia Y que te brinda, te brinda, te brinda, te brinda toda mi ilusión No, 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 no Por ti, mi novia, vivo enamorado Te quiero, tú eres mi corazón, por ti, mi novia, feliz por estar contigo, su sol, mi pena, cuando te vas a perder. Te quiero, tú eres mi amor, ¿cuánto sería para mí mentir? Porque tu vida está aquí en mí, mi dueño serás de mi amor, gritaré por mi novia, porque te quiero gritar, porque eres toda mi ilusión.